Yo tengo varios libros aquí Miguel Ángel, no te voy a prestar ninguno. Eso no me lo esperaba. Son trabajos del mundo, que se están trabajando en el mundo entero. Jaron Lanier, científico, músico, escritor, conocido mundialmente por acuñar el concepto realidad virtual y defender la importancia del humanismo y de una economía sostenible. ¿Lo conoces? Miguel Ángel, te gané, yo sí lo conozco. Jaron Lanier. 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Razón 1. Estás perdiendo el libre albedrío. Razón 2. Renunciar a las redes sociales es la mejor manera de resistir a la locura de nuestro tiempo. Dice él, es su opinión. Cada quien tiene su opinión, pero uno se nutre del debate que hay en el mundo. Razón 3. Las redes sociales te estamos convirtiendo en un idiota. Razón 4. Las redes sociales están socavando la verdad. Razón 5. Las redes sociales están vaciando de contenido todo lo que dices. Razón 6. Las redes sociales están destruyendo tu capacidad de empatizar. Razón 7. Las redes sociales te hacen infeliz. Te llenan de ansia, de angustia, de mentiras, de tristeza, de dolor. Razón 8. Las redes sociales no quieren que tengas dignidad económica. Razón 9. Las redes sociales hacen imposible la política, porque todo es mentira y manipulación. Razón 10. Las redes sociales aborrecen tu alma. Razón 10. Las redes sociales aborrecen tu alma.